Los funcionarios de todos los sectores protestan por los recortes económicos que están sufriendo. Los de la Administración de Justicia han salido hoy a la calle para denunciar una doble situación asfixiante. Por un lado se sienten indefensos ante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no solo les quita días de asuntos propios y bajas de sueldo, sino que deja fuera del cinturón a jueces y fiscales. En Almería el lugar escogido para la concentración ha sido la Ciudad de la Justicia, donde se han reunido distintos funcionarios de la Plataforma en Defensa de la Justicia. Es contra la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que están llevando a cabo en Madrid para poder aplicarnos todos los recortes que en el mes de julio aprobó el Gobierno Central, que básicamente son el poder penalizarnos desde el primer día que estamos enfermos, es decir, un día de enfermedad común, perder el 50% del salario, en segundo lugar perdemos días de asuntos propios, perdemos días de vacaciones, nos imponen la movilidad forzosa incluso con cambio de municipio y evidentemente es una pérdida de derechos que no podemos permitir. Otra de sus protestas se centra en contra del Gobierno andaluz, que ha anunciado una bajada del sueldo bruto en un 5%, por lo que según han estudiado, todas estas medidas suponen una pérdida de poder adquisitivo en torno al 30%.